Continuamos nuestro noticiero de sábado al mediodía. Tenemos la información que el primer secretario de nuestro Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, recordó a través de su cuenta oficial en Twitter que se cumplieron tres años del día en que dijimos a nuestros científicos que necesitábamos vacunas cubanas para enfrentar la pandemia. Hablamos de soberanía y nos devolvieron tres vacunas. Pienso en esa heroicidad cuando hablo de resistencia creativa. Ellos son el ejemplo, escribió Díaz Canel. Y a propósito de la fecha de último minuto, hemos conocido que las vacunas Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, obtuvieron el registro sanitario que otorga el Centro Estatal para el Control de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos Segmed. Según el Máster en Ciencias, Olga Lidia Jacobs, directora de esa institución, luego de la evaluación del expediente presentado por el CIGB y el Instituto Finlay de Vacunas, se considera que estos inmunógenos cumplen los requisitos de calidad y seguridad y eficacia que avalan esta condición. En el contexto de la celebración por los tres años del reto lanzado por el presidente cubano a BioCuba Pharma para impulsar el desarrollo de vacunas propias contra la COVID-19, también se conoció que el Instituto Finlay de Vacunas obtuvo la condición de empresa de alta tecnología que concede el CIGB.